Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a conseguir todas las gemas de Villa Tenebrosa y también vamos a observar esta preciosa estatua mirad que preciosidad hemos conseguido completar todas las gemas vamos a comenzar todos se han conseguido en el nivel A5 excepto una que la tenemos que hacer en el A3 obligatoriamente aquí estamos con la primera gema que es la del patio podemos ir consiguiendola mediante todo el modo de historia pero yo las he conseguido expresamente en este nivel porque esto prácticamente te deja más libertad a la hora de recoger todas las gemas así que la primera es nada más que abrir esa puerta la del patio lo absorbemos y aquí tenemos la primera gema ahora vamos a por la segunda gema justamente en la entrada vamos aquí con el láser y ahí obtenemos la segundita gema como podéis observar es la entrada ahora vamos a por la tercera gema estamos en el salón aquí vemos la ubicación en el mapa y lo que tenemos que hacer es apuntar a ese reloj donde conseguimos esa gema ahí está la tercera gema vamos a continuar a poner más gemas ahora una vez entrado aquí en el estudio lo que tenemos que hacer es absorber bueno, en esta parte absorber y expulsar justamente ahí para que nos lance esa gemita una vez hecho ya tenemos ahí la gema ahora vamos con la quinta gema o joya que esta es la que hemos dicho que tiene que hacerse en el nivel 3 y quiero decir que me sigáis para más contenido que activéis la campanita para que los bugs y los fantasmitas no os atrapen y vamos a continuar lo que tenemos que hacer es una vez que estamos aquí absorbemos el casco que hemos tirado y ahora apuntamos a donde está el casco disparamos y nos saldría la quinta gema a continuación vamos con la sexta joya o gema como la queráis decir se encuentra en el comedor lo que tenemos que hacer es apuntar ahí arriba en esta parte del comedor y todo pero no tenemos que apuntar ahí una vez que hemos disparado se vendrá la joya a la silla a continuación vamos a la siguiente joya que se encuentra en la cocina lo que tenemos que hacer es absorberlo o sacarlo de ahí pero antes de todo activamos el fuego una vez que se está activando el fuego lo absorbemos y lo llevamos al fuego para que se derrime y ya así desbloquear esa joya la siguiente joya se encuentra bueno esta es la localización de la de la cocina la siguiente joya se encuentra aquí tenemos que hacer algún mapa para que aparezca la puerta pero no porque ya nosotros tenemos que empezar que aparezca esta puerta entramos una vez que hemos entrado en el hueco de la escalera sacamos a toda esta dañita y ahí a conseguir un poquito de dinero que nos tendrá muy bien y cuando hemos bajado la piscera aquí en el vestíbulo ahí está esa joya la siguiente joya está justamente aquí en el patio trasero tenemos que hacer que aparezca la tienda el monumento estatua y nos daría esa bonita gemita a continuación vamos a por la gema número 10 se encuentra aquí en la biblioteca y lo que tenemos que hacer es aparecer en el que aparezca el sol o si lo tenemos a absorberlo una vez absorbido disparamos y ya estaría esa gema número 10 a continuación vamos con la número 11 se localiza en el despacho para un quitar la cortina una vez retirada la cortina hacemos que aparezca la gema número 11 a continuación vamos a por la gema número 12 esta se encuentra aquí solamente hay que absorberla directamente la número 13 bueno está en el altillo y la número 13 tenemos que hacer en el dormitorio que aparezca aquí el fuego recomiendo que esta no sea la muy buena conseguirla que pueda echar de zona para meter la caña y aquí tenemos que meternos para conseguir la última gema y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que dejéis ese pedazo de me gusta que compartáis el vídeo y nos despedimos hasta otro vídeo